¡Aquellos años, Felicito! ¡Ciquiquiquichiné, chinlayquemá! Parejas, bueno, estaba manejando con mi mujer en el auto por una carretera, como siempre. Le digo, mi amor, sabés que con vos pasé los mejores momentos de mi vida, que te adoro, pero hasta acá, hasta acá llegué con vos. ¡Opa! ¿Cómo? me dice mi mujer. Pero ayer me dijiste que me amaba, sí te amo, hasta acá llegué con vos, me querés decir, ¡Nada! No se puede creer. ¿Usted? ¡Bajo, chicos! Perdón, 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 perdón. ¡Chicos! ¡Atención y cámaras! Perdón, perdón, perdón. ¿Usted quién es? Yo soy Reba Cuá. Claro, pobrecita. Resulta que la otra noche la damos a mi mujer desde las oficinas de Endemol. Le digo, mi amor, prepárate que esta noche vamos a tener guerra. ¡Ah, qué pasa! ¿Estás excitado? No, nos ganamos dos pasajes a Siria y vamos a defender el régimen. ¡Andy Jardim! ¡Jardim! ¡Apidá! ¡Yupresión abril! ¡Yupresión abril!